Vamos a ver ahora la enfermedad de Lech-Calves-Vertes. Aquí en esta enfermedad el paciente tiene una necrosis avascular de la cabeza del fémur. El paciente puede tener dolor. Generalmente no, pero sí puede tener dolor. El paciente tiene anormalidades en la marcha. El dolor puede ser dolor referido hasta la rodilla o nada más en el muslo anterior o en la cadera. A veces hay disminución en el rango de movilidad. Los pacientes son niños, digamos que de 2 a 10 años. Y generalmente si no hay mucha afección se resuelve en menos de 18 meses. El diagnóstico se hace más clínico porque en la radiografía al principio no se ve ningún cambio. Ya conforme pasan los días ya se empiezan a ver fragmentos. Pero al inicio la radiografía es negativa. Entonces es un diagnóstico clínico. Y el tratamiento depende de qué tan grave esté el paciente. Por ejemplo, si el rango de movimiento es normal y la afección de la cabeza del fémur es limitada, podemos dejarlo de manera conservadora. Pero si no está tan limitada, o sea, si es muy extensa la necrosis a vascular en la cabeza del fémur o si el rango de movimiento está disminuido, entonces sí tenemos que... Primero tratamos de poner un cast, un yeso, un yeso de Petri, tratando de hacer abducción de la cadera. O hacemos una osteotomía. Y los pacientes que tienen mejor pronóstico son los niños que tienen menos de 6 años con un rango de movilidad normal y un involucramiento de cabeza del fémur limitado. Ahora, esto se puede presentar de manera muy similar al sleep capital femoral epífisis. Ahí nada más la pierna está en rotación externa. Pero la marcha ahí es dolorosa. Aquí generalmente no pasa nada. Y si sí hay normales en la marcha, generalmente son asintomáticos. O sea, generalmente son no dolorosas. No, ya está. No, ya está. No, ya está.